Un niño desapareció y cuando lo encontraron no podrás creer lo que tenía a su lado. Es completamente impresionante y en este video están todas las pruebas de eso. Kaidon Leach era un niño de 6 años estadounidense, a quien le encantaba pasar el rato jugando fútbol con sus amigos. Un día al salir a jugar ya no regresó y cuando el día oscureció los papás pensaron que estaría en alguna parte de la casa. Así que lo buscaron pero no encontraron rastro de él. Fue el momento en el que alertaron a la policía y toda la noche estuvieron buscando hasta dos helicópteros perros rescatistas y hasta en las noticias salió su desaparición. Al otro día en la mañana encontraron una cueva en la cual los agentes escuchaban gritos de un niño pidiendo auxilio. Así que rápidamente y con todas las medidas de seguridad entraron a esa cueva y lo que estaba protegiendo al niño te dejará sorprendido. Si quieres parte 2 dale al más.